¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, yo me dio compadre Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de los Simpsons Springfield, versión de Android Pues bueno, seguimos con todo, 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 todo compadre Hay que darle con todo Recordemos que en el capítulo nada más anterior Lo único que hice fue cortar porque, pues bueno, se extendía la cosa Y pusimos a todos a ir por cosas y materiales necesarias para lo que es el viejo este, ¿no? También faltó visitar el mundo de otros compadres Por lo cual creo que este capítulo, pues va a ser igual de largo que el anterior Venga, todos a darle Hecho, haz que Apu venda a Provisión a un precio excesivo Rayos ¡Rayos! ¿Por qué puse Apu a hacer esa madre? ¡Carajo! De haber sabido no lo hubiera dejado Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿cómo se me ocurre? Pues bueno, que así sea El Capitán Genial Peluquería Tengo muchas cosas que hacer, compadre Muchísimas, muchísimas cosas que hacer Bueno, 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 bueno Ok, no pasa nada Todos estén estrenos y tranquilos Después de que ya todos consiguieron lo necesario Bueno, Apu está haciéndolo Hay que esperar ahí un poquito Y vamos a recolectar algunos impuestos Bien, ahora, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a los mundos de nuestros compadres Que siempre andan por ahí Para ver cómo les va a ellos, ¿no? Para también ver si no me han llegado nuevas solicitudes Tenemos amigos Vamos a empezar por el otro Springfield Primero que nada, ¿qué es el Springfield principal de nuestra competencia? Aquí, pues bueno, no hay mucho que ver ni conseguir Gracias, ok, es pequeño Simplemente un orden muy bonito Nada fuera de lo común Y siempre jodiendome y avanzando más que yo, ¿no? Mira, aquí pusieron bancas Ok Bien, bien Vamos a ver Ahora sí, vamos con los Springfield de nuestros compadres y chiquitas Que la mayoría son suscriptores Que andan por aquí Por cierto, ahora no me han visitado Orlando, nivel 23 Mira, él ya avance un poquito más con su viejo Springfield Ya tiene un poquito más de avance Tiene algunas cosas por ahí Dejó personajes jugando, por lo que veo Él sí alcanzó a liberar más completamente que yo, ¿eh? Hizo más cosas, la verdad Mira nada más Mira nada más, compadre Este parque me recuerda un poquito al mío Pero bueno, vamos a ver al otro Springfield Vamos a pasar a molestarlos un poquito Edgar García Bueno, aquí va un poquito más parado No va tan avanzado como lo que es Los de los compadres Vamos a grafitearle Vamos a ver, dejo aquí De este lado Y de este lado, bien Gracias, no, de que a ustedes 4 estrellas 4.5 estrellas Va bien también con su mundo La verdad es que no creo que va mal Al contrario, va muy chulo El Springfield Un poquito parecido A mi, fíjate Bueno, al otro compadre Un término medio Pero ya puso sub y bajas Fíjate que él lo que me ha gustado Es esto Como él ha acomodado Lo que son las casas Si te das cuenta Cada casa le ha puesto Un patio trasero Le ha acomodado Le ha dado algunos ciertos detalles Unas separaciones Yo en mi caso La verdad es que Todo lo he hecho Un desmadre Todo pegado En nivel puerto Bueno, él ya tiene dos barcos Yo ni siquiera tengo dos barcos Esto es un poquito jodedor Bien, Lucas Vamos a ver cómo va En cuestión de viejo este Promedio Pero no tiene apu Dando dinero Como con nosotros Dos compadres Estaremos de acuerdo Tiene caballos Pero ya tiene Homero Ahí corriendo como loco Esto mira nada más Qué chulada Ver al guasón Aquí Oye, qué curioso Me encantó esto De ver al guasón Aquí Me gustó mucho Me gustó muchísimo Ha sido Mi parte favorita De su mundo Del de hoy Nivel 45 Empezando igual Pero él ya tiene A Doffman Me imagino que Suntó bastantes ¿Cómo se llama? Rosquillas Ya tiene El Minigolf También Su zona turística Mira, él Lo que es el mar Se le ha extendido Muchísimo más A diferencia de todos nosotros Y eso es lo que más Me encanta de su mundo Yo sé que en cada video Siempre que visitamos A Marcos Me queda aquí Pero de verdad Que como me encanta Esta parte Me parece muy buena Muy chula Nunca me quejo Me ha agradado Bastantito Bastantito La verdad Sinceramente Bien Peter 777 Un poquito más de avance Pero fíjate que Él ya tiene esto Y también ya tiene esto De hecho Por lo que veo Él ya hizo un área Exclusiva para el Springfield O sea Él ya se ha extendido Muchísimo más Fíjate Ya todo esto Es exclusivamente Del mundo de Springfield O sea Ya creó O dejó más bien Todo Va a estar muy bien Separado Mira el hospital Compadre Él si va muy avanzado Nivel 59 Por algo Pero él ya De plano Dejó más abierto Lo que es el Springfield ¿No? Creo que es el más avanzado De todos los que tenemos Y regresamos Al otro Springfield Bien Por último Nada más Vamos a ver Si no tenemos Por ahí Alguna solicitud De amistad Creo que no No Ok No, no hay No hay nada Todo tranquilo Bien No pasa nada Cada Springfield Que hemos visto Muy chulo Por cierto Que me ha gustado Muchísimo Por ahí tengo La calveza Almeca Pero esa La vamos a guardar Todavía No la voy a colocar Es un buen Un bueno Un algo bueno Bueno Pero todavía no Todavía no Limpiar la casa Ok Vamos a colocar A todos Hacer algo Recaudar fondos Venga pues Necesito dinero Por lo cual ¿Qué es esto? Comprar el baladuque Limpiar la casa Dar un paseo Dirigir la central Lo que Necesito dinero Así que los voy a poner A todos A trabajar Otra vez 24 horitas Para que Ganemos cierto Dinerito Vender cómics Flanders 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 Ace Venga También Ir al colegio Vete al colegio Con Lisa Un poquito más De dinero Martin Examen 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 Inútil Venga Señor No sé Que usted Quien sea Pero hágame Ganar dinero De hecho Por eso estoy poniendo La penitenciaria Solamente Porque quiero El dinero Que me puede ofrecer El personaje serpiente La actividad que quiera La que sea Pero el chiste Es que quiero Que me haga ganar dinero Ese vato Estas casas Están bonitas Para adornar Compadre Pero me doy cuenta Que no me hacen Ganar impuestos No me hacen ganar nada Simplemente es como Para Seguir avanzando Por lo cual Pues no me latió eso De que no se iban Absolutamente Pan y madres Sinceramente La penitenciaria La vamos a mover De aquí después De hecho yo creo Que le voy a dar Subbloque Acá pues es la zona De niños Y entonces tengo Que poner juegos Una zona Fíjate que aquí Sería bien poner una casa O algo por el estilo Y me hace falta Extenderme un poquito más Cuatro proyectos Para construir Isla pequeña Fíjate aquí Tengo una isla Y no tengo dinero Para colocarla Bueno ya empiezo A ver más cosas Y eso es lo bueno El problema es que No tengo pues El dinero necesario Para Para lo que es Este colocar más cosas Pero poco a poquito Lo iremos haciendo Iremos avanzando Y llegará el momento En el que quedará Todo bien y bonito Pero bueno Tenemos al menos 4.5 estrellas O sea quiere decir Que mis ciudadanos Están felices Eso que ni que Me da gusto Y que más queda Pues compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo Ojalá que se le hayan Pasado muy bien Uff compadre Otro poco Y la riego Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente video Saludos amigo Y compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Y regalame tu comentario Aquí abajo No lo olvides Por favor No seas hijo de No no es cierto Pero regalame tu comentario No seas hijo de No seas hijo de No seas hijo de No seas hijo de